Hola, la Júlia podrá jugar con esta pelota también. Los Rafa solo puede detener. La Júlia va a atacar y puede... Esta pelota se diferencia muy bien de la otra, ¿vale? Mucho más depender. Hay la Júlia de la Júlia que juega con esto y la Júlia... ¡Adiós! ¡Adiós! Corre, corre, corre. La Júlia... La Júlia para la otra. ¡Gracias! 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 Elena no, Elena no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Vuelve a correr! ¡Vamos por la ropa! ¡Vamos por la amarilla! ¡Ajúden! ¡No se van a estar dentro de la área! Natalia, ahí están atacando. ¡Vuelve! No, que están a huevo ahí. ¡Vale chicos ya! ¡Gracias!